El vestuario del FC Barcelona empieza a hartarse de Ousmane Dembélé. Sus constantes faltas de disciplina llegando tarde o incluso faltando algunos entrenamientos han hecho que la paciencia de los azulgrana con el francés vaya de capa a caída. El último ejemplo de esta actitud lo encontramos en el entrenamiento del pasado jueves en el que el francés se ausentó por gastroenteritis sin previo aviso. Este episodio se sumó a una larga lista de muchos otros desde que el francés llegó a Barcelona en 2017. Hasta ahora era un tema privado hasta que se ha hecho un problema de dominio público. Con la baja de Coutinho ahora debería ser el gran momento de Dembélé para brillar en el primer equipo pero cuanto más solo se queda él en el vestuario más simpatía genera un Malcom que todo apunta que será el relevo del ex de Liverpool en su ausencia. Todo ello mientras esperamos a ver qué ocurre con el francés en el mercado de invierno.